Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Repasamos una semana más lo que han sido los últimos siete días de actualidad en el Bajo Aragón Histórico y en las Cuencas Mineras. Vamos a hablar en primer lugar de que el Partido Socialista aguarda el auto del juez que podría desimputar al que fuese delegado territorial en Teruel, Antonio Rufat, recordamos que sigue imputado en el caso del Jamón de Teruel. También vamos a hablar de la jornada solidaria que han sido convocada por la ciudadanía caspolina para que dejea de marcha atrás y financie el tratamiento Atalurén para los dos niños caspolinos y uno zaragozano afectados por distrofia muscular. Además, estos días las máquinas de la Diputación Provincial de Teruel ya se encuentran trabajando en la zona del Parrizal y La Pesquera, recordamos cuyos caminos e infraestructuras hídricas quedaron gravemente afectadas como consecuencia de las lluvias registradas hace menos de un mes. Y comenzamos hablando de la postura del Partido Socialista que aguarda el auto del juez que podría desimputar al que fuese delegado territorial en la provincia de Teruel, Antonio Rufat, que recordamos dimitía hace apenas unos días tras ser imputado en el caso del Jamón de Teruel. Esta semana también conocíamos que la alcaldesa de Alcoriza, Julia Vicente, era citada a declarar por el magistrado. Sin embargo, unas horas después se decidía suspender las investigaciones en torno a su persona. En principio, el juez iba a tomar declaración a Julia Vicente e Inocencio Martínez por las presuntas irregularidades económicas en la concesión de subvenciones al jamón. La Fiscalía, a través de un informe, ha concluido que no ve delitos de prevaricación ni malversación en las ayudas que la Diputación otorgó a la denominación. Por tanto, ha pedido que se archive también la causa para Antonio Rufat, que dimitió de su cargo tras declarar ante el juez, y también para Francisco Abril y Rogelio Castaño. Tras estos cambios, el juez ha preguntado al fiscal que aclare si pedirá también que no se prosiga la investigación de Carmen Pobó, expresidenta de la Diputación, y de los cargos del Instituto Aragones de Fomento, Ana Aznar, Rafael Sánchez, Francisco Querol y Antonio Gasión. Por otra parte, las máquinas de la Diputación Provincial de Teruel ya se encuentran trabajando estos días en la zona del Parrizal y en la pesquera de Beceite, cuyos caminos e infraestructuras hídricas, recordamos, quedaron gravemente afectados como consecuencia de las lluvias registradas hace apenas de un mes. Está previsto que las labores finalicen la semana que viene. Tras el intenso temporal, que dejó 160 litros por metro cuadrado en tan solo 18 horas, la situación va volviendo poco a poco a la normalidad y se espera que los accesos se restablezcan en los próximos días. Por otra parte, la carretera de Lledó a Horta de Sant Joan será por fin remodelada. La Diputación de Tarragona asumirá la conservación y adecuación de los casi 4 kilómetros de tramo que discurren por Cataluña y que actualmente están a cargo de la Diputación Provincial de Teruel. En el apartado político, la comarca del Bajo Aragón aplicará próximamente el reglamento de participación ciudadana. Fue una propuesta que llevó el grupo a ganar al pasado pleno y que salió adelante por unanimidad. Todo salió por unanimidad, aunque todos los grupos tuvieron algo que aportar a la moción de ganar. Para el Partido Socialista se trata de cumplir con la ley. Que antes de proponer específicamente el mecanismo, pues hemos de entre todos trabajar para ver cuáles son los más óptimos, los que nos pueden aportar un mejor resultado. El Partido Popular también habló de leyes, en concreto se refirió a la de marzo que ya obliga a la transparencia. Pero creo que es el momento donde realmente tenemos que no aprovecharnos, pero sí que realmente que nos conozcan y que nos conozcan lo primero como personas y como institución. Primero como institución y luego como personas. Nosotros somos políticos a más de ahí y muchas veces nos meten en sacos donde realmente no debemos de estar. El Partido Aragonés defendió que existen muchas fórmulas y que la que se propone es una de ellas, pero que hay que mantenerla. El no hacer las cosas conforme tú crees, que es la mejor forma de hacerlas, no quiere decir que no se hayan hecho. La comarca es una institución muy cercana al ciudadano que está en constante contacto con ellos porque hay una gran cantidad de consejeros de muchos municipios que recogen el sentir del pueblo y eso también es participación ciudadana. Para ganar debe ser un procedimiento serio el que se emprenda y dijo también que se puede elegir el que mejor convenga. Entendemos que entre todos deberemos ponerlos a elaborarlo. Hay muchos modelos, no distan mucho unos de otros. La consejería en cuestión del gobierno de Aragón en las últimas legislaturas ya ha estado trabajando este tema y entonces más o menos todos los reglamentos tienen la misma base y a partir de ahí yo creo que se tiene que aplicar el caso concreto del Bajo Aragón. Hicieron hincapié en que todo está inventado y que tan solo hay que aplicarlo. Por otra parte Pachi López, el secretario de Acción Política del Partido Socialista ha visitado esta semana al Cañiz donde ha asegurado que hay que seguir apostando por proyectos estratégicos como Tecnopark a la hora de generar riqueza, empleo y también valor añadido. Durante su visita al Bajo Aragón el ex Lendakari también visitaba el complejo de Motorran y aprovechaba para reunirse con militantes y simpatizantes de la formación. López ha apostado porque España defina nuevos sectores estratégicos. Todo ello, ha dicho, para crear una economía que genere empleo de calidad y procure recursos al sector público para sostener los derechos sociales. Tecnopark, que yo creo que es una imagen de cómo debiéramos estar actuando en este país, de cómo crear riqueza y crear empleo en base a tecnología, valor añadido, a investigar, a innovar y a desarrollar nuevos productos que sean competitivos en el mercado. El ex Lendakari también ha apostado por poner la economía al servicio de la sociedad, así como por recuperar los servicios públicos que en su opinión se han perdido en los últimos años. Asimismo, también ha destacado que su partido ha renovado el 80% de sus listas, combinando experiencia con ideas nuevas. Como ejemplo de esta renovación, ha destacado el número uno del partido porteruel, el alcañizano Ignacio Urquizu. Por otra parte, esta semana, Podemos ha presentado en Alcañiz su nueva campaña informativa dirigida al comercio local. El objetivo era presentar sus propuestas para pymes autónomos que van a llevar a las próximas elecciones generales. La formación apuesta por que se reduzcan las cargas fiscales a las pymes, porque consideran son las mismas que las grandes empresas, cuando no tienen los mismos beneficios. También apuestan por agilizar los trámites administrativos para iniciar un negocio y mejorar la financiación a través de un instituto de crédito. Hay mucha gente, muchos emprendedores que quisieran montar empresas y topan con la administración. Hay que agilizar, hay que darles una financiación asequible. No podemos permitir que se endeuden por querer sacar adelante un pequeño negocio. Tenemos que tratarlo como un trabajador más y protegerlo. La formación ha incidido en que inician su campaña informativa en Alcañiz por la importancia estratégica del Bajo Aragón. Y ha anunciado que su campaña electoral será divertida. Por fin la política española empieza a renovarse, empezamos a movernos, empieza a haber muchísima más participación ciudadana. Esta renovación también se va a notar en la campaña. Nosotros, por ejemplo, hacemos una campaña, sobre todo gracias a los voluntarios que se acercan a Podemos y que quieren participar con nosotros para terminar con todas las lacras de la democracia española, como son la corrupción, la opacidad de las instituciones y sobre todo la falta de ilusión y de esperanza. El primer Bajo Aragón es en las listas al Congreso el alcañizano Javier Villarroya, número 3 a la Cámara Baja. Isabel Espes, de San Per de Calanda, es la segunda al Senado. Por otra parte, la provincia ha celebrado esta semana el Día del Turismo Turolense con una jornada de trabajo que se organizó en Montalbán y también con varias visitas en Ariño, en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos. Organizado por la Diputación Provincial de Teruel, se puso de manifiesto que es esta institución quien debe definir sus competencias en el marco de esta materia. Crear un foro para debatir las acciones en materia turística y aglutinar las iniciativas de las comarcas es el reto de la Diputación Provincial de Teruel, que organizó una jornada técnica en la cuenca minera este miércoles para reenfocar su trabajo en el área de turismo. Todos los actores coincidieron en que el sector se presenta como instrumento fundamental para reactivar la economía y vertebrar el territorio. La visita concluyó en Ariño, donde los participantes hicieron un recorrido por la subsede de Dinópolis, el centro del Parque Cultural del Río Martín y el Balneario. Allí se cerró la jornada con un encuentro con empresarios y una muestra gastronómica de productos de Teruel. Y la Asociación de Antiguas Exalumnas y Exalumnos del Colegio Santa Ana de Acáñiz celebra estos días sus jornadas culturales. Hay tiempo para las comidas, también para las chocolatadas y sobre todo para las conferencias, entre ellas una en la que se dio a conocer el trabajo de esta casa. La charla, que estuvo acompañada por un vídeo sobre el 25 aniversario de la creación del periódico La Comarca, sirvió para introducir a los presentes en el acto en el mundo del periodismo y de las nuevas tecnologías. Hablaremos de todos nuestros medios, de prensa, radio, televisión y también Internet. Esta parte profundizaremos un poco más porque es la sección que menos conocen las exalumnas de las ANAS, como ver la televisión en Internet a través de los nuevos televisores Smart TV, las redes sociales, un poco de Facebook y cuál es nuestro trabajo en todo este área. Y también hablaremos, por supuesto, de qué es el periodismo de cercanía y cómo trabajamos las 23 personas del grupo La Comarca cada día desde Alcañiz y desde las sedes de Valderrobres, Utrillas y Casper. Al finalizar el acto se nombró como nueva presidenta de la asociación Arola Garcés, que sustituye en el cargo a Angelines Liedana. Su intención es impulsar la asociación y aumentar el número de asociadas. Nosotras lo que quisiéramos es darle un impulso a la asociación. Estamos 200 y pico, pero resulta que en la Junta falta gente y luego la gente joven no está por la labor porque a los 16 años ya se es exalumna. Y sin embargo, yo se lo digo a mucha gente, y entre los críos pequeños que tienen, los trabajos, en la época nuestra éramos más a más de casa y entonces podíamos asistir a más cosas. Las Jornadas Culturales se completarán con un concierto de alumnos del Conservatorio que se celebrará hoy viernes a las 6 de la tarde y con la Eucaristía para conmemorar la presentación que tendrá lugar el sábado a las 5 de la tarde. Una vez finalice, habrá chocolatada. Y este fin de semana, cálcense las zapatillas que tenemos atletismo en el territorio. Los Deportes con Javier Vilchev. Bueno, pues aquí estoy calentando para este domingo participar en el Crosco Marcal que se va a celebrar en Alcoriza. Por cierto, si nos gusta correr, también tenemos bicicletas aquí en Alcañiz el domingo, la pedalada BTT de Alcañiz. Bueno, pues los alcañizanos y muchos visitantes han escuchado estos días el ruido de los motores en Motor Aragón. ¿El motivo? Porque esta semana hemos tenido la presencia de cuatro equipos del Mundial de Superbikes entrenando en instalaciones de Motorland. Han pasado por allí Kawasaki, Honda, Yamaha y Ducati. Y entre ellos ha estado el campeón del mundo de MotoGP en norteamericano, Nicky Hayden. Y también están teniendo lugar entrenamientos de la World Series Renault, en este caso con la categoría 2.0. Les dejamos con el piloto español que están realizando estos entrenamientos, Xavier Llovera. Es circuito nuevo para mí y es un poco difícil, ya que, bueno, y además con todos estos competidores que tienen mucho dinero y gastan muchos sets de ruedas nuevas. Y claro, nosotros, pues mira, necesitamos más dinero para comprar más sets y bueno, estamos buscando patrocinadores y ayudas. Es muy importante para mí porque creo que es el siguiente paso para mi carrera deportiva. Pero claro, como digo, si no hay dinero no se puede hacer. Y a pesar de las buenas temperaturas que nos han acompañado en los últimos días, parece que a partir de este fin de semana bajan los termómetros. Hoy nos hemos venido hasta la Plaza de España de Calanda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Prepárense porque estas son las últimas horas que nos quedan de este tiempo apacible y agradable con estas temperaturas que, como pueden observar, todavía no hacemos uso de abrigos ni de gorros, pero sí de una bufanda, ¿no? Pues vayan sacando todos esos abrigos, todos esos gorros, porque nos viene un frente frío. Nos viene un frente que nos va a traer a nosotros, a todo el Bajo Aragón histórico, un anticipo realmente de lo que va a ser el invierno. Va a caer la temperatura, vamos a olvidarnos de estas temperaturas por encima de 15, de incluso de 18 grados, y van a caer hasta 10 grados entre mañana, sábado y el domingo. Empezaremos, además, con rachas de viento. El cierzo se hará notar y no es previsible que este frente, al venir del Atlántico, venga con mucha precipitación, pero sí que van a verse las primeras nevadas, sobre todo en zonas del maestrazgo y de las cuencas mineras. Localidades como Trillas, Montalbán o Cantavieja pueden registrar la primera nevada de la temporada, que en cualquier caso sí que parece que sería de carácter débil. Así pues, ya lo ven. Cambio de tiempo bastante fuerte a la vista. Aprovechen las horas que quedan de hoy viernes y acabaremos como siempre con un refrán. Noche clara y despejada, helada o rociada, asegurada. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Y qué podemos hacer este fin de semana para no quedarnos en casa? Agenda Cultural con Raquel Jiménez. Fin de semana y llega cargado de novedades en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Nos encontramos en el Liceo de Alcañiz donde este fin de semana se celebra el tradicional Festival de Cortos Las Ranetas. Este año viene cargado de novedades con el primer certamen de cortos de realidad virtual. No se lo pueden perder. Esta misma tarde en Caspe conferencia y presentación del libro Aragón de la ilusión a la decepción de Conras Blazkis. Este fin de semana se rinde homenaje a Santa Cecilia con conciertos en Alcañiz, Calanda, Alcorisa, Caspe y La Portellada. En cartelera estreno de ocho apellidos catalanes en Caspe y Marte y Hotel Transilvania en Alcorisa. Además, Pan, Viaje a Nunca Jamás en Calanda y Atrapa la Bandera en Maella. Recuerden que son días donde destaca el cine y los conciertos. Pasen buen fin de semana y sobre todo sean felices. Y esto ha sido lo que ha dado de sí la información de los últimos siete días en el Bajo Aragón Histórico y en las cuencas mineras. Que pasen una buena semana y recuerden vuelve la información el próximo viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!